¿Sé usted dónde está metido? ¿Por qué no me responde? ¿Es que no tiene novio o qué? Amor, estoy ocupado en el trabajo, por eso no le he podido responder, amor. Espérese. Ah, sí. A ver, mándame foto porque yo no le creo mentiroso. Ah, sí. A ver, mándame foto porque yo no le creo mentiroso. Ya va, ya va. Ya le envío foto, ya le envío foto. ¿Y eso qué? Mareca, mi novia. A que le envíe foto. Regálame una foto ahí. ¿Otra vez? No, hey, ¿qué onda? Trabajando. ¿No te fuiste? Dígalo. Yo te lo llevo. Compralo, tú cómpralo, yo te llevo. Sí, mami. Sí, tú ya sabes. Sí, sí, te quiero mucho. Dios. Estoy trabajando. ¿Eh? Oh, hija de tu puta perra y bomba, madre. Estoy trabajando. ¿Qué no me entiendes? Ah, ahorita, a ratito voy. Déjame trabajar, hija de tu puta madre. Qué no me entiendes, hija de tu puta madre, que nos dejas trabajar. Y tú, por qué nos dejas. No, 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 no. No, ¿cómo que no me crees? Si aquí estoy en la casa, no me crees. Espérame, voy a prender la licuadora para que veas, eh. Voy a prender la licuadora, espérame. Único, espérame, tantita. Para que veas que aquí estoy en la casa. Sí, aquí voy a estar, eh. Vale, mi amor, te amo. ¡Estoy trabajando, hija de tu puta madre! ¡Ahorita llego! ¡Ay, que la verga, de veras! ¡Ándale, pues! Simuelo, ¿qué pasó, amor? En el trabajo, bonita, ¿por qué? No, ¿cómo crees que voy a estar en el bar? Es hora de trabajo, son las 3 de la tarde. Estoy aquí trabajando, de hecho no he salido ni a comer. A ver, ya vamos a empezar otra vez. No, no empieces con eso. Oye, quedamos en... Me colco.